Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de la tienda del Fortnite Y digo tienda así porque se acaba de actualizar la nueva tienda Y es que llega ya la nueva colaboración con Fortnite y My Hero Academia Chavales, ya tenemos todas las cositas aquí en la tienda de objetos del Fortnite Lo que pasa es que está tardando un poquito en cargar Aquí lo tenemos, uhuuu Así que os lo voy a mostrar todo lo que tenemos disponible en la tienda Como siempre, código de mi canal, ROES con 2SYT Por si alguno quiere apoyarme al comprar cualquier cosita de estas de My Hero Academia Con mi código, de esta forma me ayudaría muchísimo Si el video os ha gustado y os ha servido ayuda, pues ya sabéis, gente Dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el video que me ayudáis muchísimo Bueno, pues tenemos varios lotes y luego cositas por separadas Así que vamos a ver cuánto cuesta cada skin Vamos a ver y qué skins trae Uhuu, tenemos al Might Dios Dos mil pavos cuesta, eh Vale, trae los dos estilitos Estilo Al Might y el estilo Toshinori Yagi Oh, man Hostia, están... Me gustan más que las de Dragon Ball y las de Naruto, eh Están muy bien hechas, están muy guapas Luego mochilita director Nezu Sí, la mochila de la skin de Al Might Y luego gesto integrado, transformación de Al Might para poder cambiarse de estilo Pues bueno, esto por un lado Dos mil pavos, eh, bastante cara la skin esta Luego mil seiscientos pavos costaría la skin de Deku y Zuko Midoriya Que trae el estilo este y el estilo Full Coal Very nice Mil seiscientos pavos, trae la mochila figura de Al Might Y luego el gesto incorporado de Don de Izuku Seguimos Ochako Uraraka Tenemos por aquí la chica Esta cuesta mil quinientos pavos Y trae esta mochila propulsor de Urabiti No trae ningún gesto integrado Y luego tendríamos Katsuki Bakugo Con la granada esta, con mochila Mochila granada Mil quinientos pavos Y la skin trae el estilo de héroe Este estilo que estáis viendo Bueno, pues estas serían las cuatro skins de... Los cuatro personajes que llegan de My Hero Academia Luego tenéis lotes Por ejemplo, el lote de Al Might Que incluye la skin, la mochila, este pico Justicia de Al Might Y luego este gesto, símbolo de la paz Lo podemos hacer con cualquier personaje, creo Y este de aquí, ¿no? Que sería el gesto incorporado, creo Todo esto dos mil doscientos pavos Así que sale más a cuenta esto Que no la skin sola Luego, pues el otro lote Lote de clase uno A Llevaría las tres skins estas Izuku, Midoriya, Katsuki y Ochako Más las mochilas Y aparte el gesto integrado de Izuku, ¿vale? Dos mil ochocientos pavos Cuesta todo esto Y luego tenemos el lote de equipamiento Que nos vendría con tres picos Estos de aquí Y este gesto Por mil quinientos pavos, ¿vale? Vamos a ver estas cosas por separadas Porque podemos comprar el gesto este De símbolo de la paz Por trescientos pavitos Como veis Vamos a hacer con cualquier skin, ¿eh? Luego este de aquí Apuntes de héroes También trescientos pavitos También lo podemos hacer con cualquier skin Y luego, pues, los piquitos Ochocientos pavos Hacha de látigo negro Luego martillo de Euravity Ochocientos pavos Y luego tenemos el de mazo explosivo Por ochocientos pavos Ah, vale Y el pico este de Justiciela De All Might El pico que se vio filtrado En el trailer del capítulo 4 Bueno, pues esto sería Todo lo que trae Esta nueva colaboración Gente, la verdad es que está muy bien A mi gusto está muy bien Las skins están muy bien hechas A diferencia de las de Dragon Ball Y las de Naruto Pero bueno Y bueno, la tienda esta Lo otro pues normal Lo que ya os mostré en el día de ayer Todo sigue exactamente igual Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo de la tienda Las skins estas Si compáis alguna cosita Hacedlo con mi código Que me daríais muchísimo Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Que seáis felices Chau, chau